¡Gracias! Y como que me enfermó, como que me sentí enfermo ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Pero enfermo de curiosidad, porque a pesar de que tiene muchos datos Ahora sí que tiene otros datos Pero sí me dan ganas como de saber más cosas Oye, precisamente trajimos a una doctora, una especialista Que te puede ayudar a resolver tu enfermedad ¿De curiosidad? De curiosidad del Che Guevara ¿Quién o qué? Ni más ni menos que la doctora Aleida Guevara, hija del Che ¡No, la hija del Che! ¡Ay, no te creo nada! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está dejando! Doctora Doctora La doctora Aleida Guevara March Doctora ¡Qué gusto! Bienvenida Un placer Doctora, por favor, tome asiento Bueno, pues Es de veras un honor tenerla usted aquí Doctora Y bueno, usted es una médico cubana Una doctora cubana Sí Y aquí en México acabamos de... Mediatra alergóloga Sí Exacto Y aquí en México acaba de haber un conflicto muy curioso Porque se invitó a trabajar a unos médicos cubanos A comunidades alejadas Y hay un sector de los grandes medios que protesta por eso Porque dice que estos médicos son espías Que son esclavos Que son agentes preparados para el desorden Y esto se da poco después De que se dio De que una delegación de médicos cubanos Vino precisamente a auxiliar a México Por la pandemia del COVID Cosa por la cual Les estamos realmente muy agradecidos ¿Son así los médicos cubanos, doctora? Yo puedo decir que podríamos hablar de esclavitud Eso sí Porque el médico es esclavo de su profesión Realmente es esclavo de su profesión Si tú estudias medicina Es como un sacerdocio Entonces, donde quiera que haya un paciente El médico tiene que actuar No importa ni el color de la piel Ni la ideología Ni si tiene dinero o no Es simplemente algo que haces con placer Entonces, si eso lo consideran una esclavitud Bueno, podríamos tenerlo en cuenta Somos esclavos de la salud del pueblo Somos esclavos del bienestar del pueblo Somos esclavos de la felicidad del pueblo Ay, sí, podrían considerarnos esclavos Ay, sí Ahora lo despía La verdad es que no creo Fíjate No creo Nosotros tenemos hombres y mujeres Que han tenido que infiltrarse En las filas del enemigo Para poder mantener Digamos que La salud de la gente Porque Atentados terroristas contra Cuba Son innumerables Acciones contra nuestra economía La caña de azúcar El cerdo Todos han tratado de enfermarlo De acabarlo Entonces, claro Tienes que tener hombres y mujeres preparados para defenderte Y eso sí los tenemos Pero la verdad que ninguno es médico Que yo sepa A ver, voy a hacer memoria Voy a hacer memoria No Hay un médico Hay un médico Hay un médico Que trabajó en Estados Unidos Pero como agente nuestro Ni siquiera era médico Es decir, no actuaba como tal Pero sí, su profesión es médico Creo que es el único Que tenemos El resto de nosotros Lo que tratamos por todos los medios Es de ayudar Al ser humano Y eso no nos da tiempo a otra cosa De verdad El trabajo es tan intenso Que, mira Yo acabo de trabajar Por ejemplo En Uruapan 15 días trabajé De forma voluntaria Por supuesto Y vi 90 niños Menos de 15 días estuve Vi 90 niños Con los cuales Quizás pude ayudar en algo Porque soy alergóloga pediatra Y entonces ellos tenían que ir A un especialista Por ejemplo Morelia Entonces Le queda lejos Hay que pagar transporte Pero después Si ves los precios Que imponen Estas Estas Médicos De verdad Te digo Que Por ejemplo Uno cobra la consulta En mil pesos mexicanos ¿Cuántas veces Un niño alérgico Tiene que ir a consulta? Otra Paga mil quinientos pesos Por una vacuna ¿Cuántas vacunas Un niño puede recibir Cuando es alérgico? Eso hace muy difícil Para la gente Más humilde del país Poder llegar A estar Digamos que protegido En la vida de su niño ¿No? Entonces Me sentí realmente útil Pero No lo suficiente Porque por ejemplo Veía niños Que tenían escoliosis ¿No? Yo tengo que diagnosticar eso Tengo que decírselo a la mamá Porque esto Es una patología Que el ortopédico Tiene que resolver Yo no lo puedo hacer No lo sé Hacer Entonces Tiene que ser un especialista Que le ponga O un corsés de yeso O lo opere O simplemente Le haga fisioterapia Pero tiene que ir allá Entonces ¿Cuánto costará esto? Y en ese sentido Tú no te sientes Complacida realmente Pero estoy acostumbrada A estar en Cuba Que llega mi niño A la consulta Yo lo reviso completo Ah, tiene escoliosis Ah, bueno Vamos a sacar turno Con el ortopédico Que está aquí Ah, tiene un tapón de cerumen No le puedo ver el oído Bien Vamos para el otorrino Que está acá Ah, le sentí un soplo Al cardiólogo Es así Esto Pueden ser Médicos general Integral Porque esos son Los que más resuelven Es decir El que está En todas partes Puede ir a cualquier lugar Y hacer un tratamiento E indicar Que tiene que ser visto Por tal especialista Pero tienes que tener El especialista a mano Porque si no ¿Qué hace? Es lo que me pasó a mí Ahora en Urbapa ¿No? Entonces Uno se siente útil Trabajando Pero necesita Un equipo Que te apoye Claro Las brigadas médicas cubanas Tienen esta visión social Pero también tienen Una visión internacional ¿No? Hay toda una tradición Internacionalista ¿Cómo nace esto? Pero Nace desde Antes De la guerra Contra los españoles Es decir Nosotros hemos tenido Por ejemplo La brigada médica Internacionalista Se llama Henry Riff Era un yankee Era un estadounidense Le decían el inglesito Porque hablaba inglés Entonces Estaba igual Pero Este hombre Súper valiente Súper valiente Tiene historias maravillosas Bueno Honrando a este hombre Es que hicimos La brigada internacionalista Henry Riff Nosotros hemos recibido Muchísimo De muchas partes Del mundo Pero Hablando de México En especial Hay una unidad De pueblo Extraordinaria De mucho antes De mucho antes Que existiera La revolución Ya nosotros teníamos Como una simpatía Extraordinaria Por los artistas mexicanos Por la música mexicana En Cuba Hay charros Hay charros Charros Tú dices ¿Cómo? Pero sí Hay charros Y cantan Y van a distintas Y danse de nata Eso es simpatiquísimo Y entonces Tú dices Es una historia De vida No nos pueden separar Estamos en América Latina El Caribe Y tenemos una comunidad De intereses De cultura Muy importante Por tanto En Cuba decimos Nosotros Tenemos que devolver Lo que hemos recibido Si hemos recibido Solidaridad Hay que brindar Solidaridad Y en estos últimos tiempos También Con este desastre Que tuvimos en Matanza Por ejemplo Un incendio Brutal Pérdida De vidas humanas Y ahí estuvieron Los bomberos mexicanos De inmediato Fue una cosa De inmediato Igual que los bomberos Venezolanos Trabajando junto A los cubanos Aquí lo es tan lindo Porque tú dices ¿Cuánto se puede hacer Cuando los pueblos Se unen? ¿Verdad? Eso es para mí Un ejemplo De realmente solidaridad Si antes Ya queríamos A los mexicanos Desde mucho Ahora los adoramos Entonces nos dicen ¿Necesitan médicos? Aquí estamos Claro Vamos a aclarar Una situación Nuestros médicos Van a lugares Donde los médicos mexicanos No quieren ir Claro Entonces hay espacios Vacíos El presidente del país Dijo La primera idea Bueno Vamos a buscar médicos cubanos Después viene toda esta reacción Dijo Un momento A ver Todos los médicos mexicanos Que quieran ir Pues que vayan Perfecto ¿No? Pero se quedó La mitad Prácticamente Sin cubrir O más Entonces hay que buscar Más médicos ¿Dónde los busca? Bueno Cuba le ofrece Esa posibilidad Está bien Vamos a ver Con los médicos cubanos Cómo nos va La cuestión La cuestión es Que tienen que pensar Siempre En que nosotros No tenemos clientes Nosotros no pedimos Cuánto dinero usted tiene En el banco Nada Nosotros tenemos que decir ¿Qué usted tiene? ¿En qué puedo serle útil? Y eso es un paciente No un cliente Por tanto Esa es la diferencia Ahora ¿Qué pasa también? Y esto es cierto Cuando una persona ve Que está tratada Con amor Con respeto Con todo el nivel Científico Que puedas tener Y no tienes que pagar Tú tendrías que ser Muy retrógrado Muy tonto Para irte a pagar Un dineral Por algo que te están Haciendo gratis Y ahí viene el conflicto Con los colegios médicos ¿Por qué? Porque de alguna manera Sienten que le estamos Quitando sus clientes No sus pacientes Claro No, pues le están Estropeando el negocio Ese es el problema Pero mire El problema es que Los médicos Nosotros no podemos decir ¿Cuánto dinero usted tiene? ¿Cuánto tiene en el banco? Es que la salud No puede ser un negocio Usted no tiene dinero Entonces no lo puedo atender Usted tiene dinero Entonces tampoco No, hombre, no Yo no puedo saber Si usted tiene o no tiene dinero Yo tengo que saber ¿Qué tiene? ¿Qué le duele? ¿En qué puedo servir? Esa es mi función social Como médico Y eso es lo que yo voy a hacer Eso espero Que al pueblo Les llegue de verdad Esta ayuda solidaria En lugares donde No existe el médico Que haya un médico Que te escuche Que te tenga en cuenta Que te respete Como ser humano No importa si eres indígena Si eres blanco Negro Verde No importa Eres un ser humano Y te hay que tratarte Con el mismo respeto Que a cualquier otro Y eso Los médicos cubanos Lo hacen muy bien De verdad que sí Bueno pues Tenemos que ser pacientes Porque vamos a un corte comercial No sin antes ver A la chamuca Cintia Bolio Y regresamos No se vaya Querido doctorado ¿Cómo te me va En estos días? Te agarra la bruja Te lleva a su casa Te vuelve maceta Y una calabaza Pues por aquello Del sincretismo Y las fechas que vienen Nombraremos A algunas brujas De la que larre histórico Celia Amoros Bruja española De la endemoniada igualdad La que nos dice Desde Valencia Que el feminismo Es reivindicación Y que cuando se quiere La democracia Se quiere el feminismo Emma Goldman Bruja anarquista De la libertad A harto peligrosa Escritora Periodista Y activista Ruso-estadounidense Aquella que Desdeñaba el sufragio Y nos enseñó Que las mujeres No siempre tienen Por qué tener La boca cerrada Y el útero abierto Marcela Lagarde Mexicana bruja Antropóloga Y política Pregunta ¿Qué habría sido De las mujeres En el patriarcado Sin el entramado De mujeres alrededor? Adelante Guiando el camino Aguantando juntas ¿Qué sería De las mujeres Sin el amor De las mujeres? Rosa Luxemburgo Bruja polaco-alemana Y marxifeminista De incómodos Y altísimos vuelos Nos clarificó Quien es feminista Quien es feminista Y no es de izquierdas Carece de estrategia Quien es de izquierdas Y no es feminista Carece de profundidad Olimpia de Gouche La bruja francesa Reclamadora De iguales derechos Para nosotras Anotó Hombre ¿Quién te ha dado El soberano poder De oprimir a mi sexo? El hombre esclavo Ha redoblado Sus fuerzas Y ha necesitado De las nuestras Para romper cadenas Pero una vez en libertad Ha sido injusto Con su compañera Elvia Carrillo Puerto Nuestra bruja Y monja roja Del Mayab La de la vanguardia Sufragista De las bisabuelas Que ya confrontaban A los conservadurismos Y puritanismos Sí Ella anunciaba Los objetivos esenciales Igualdad Respeto Y reconocimiento Nada más Y nada menos Y con ella Vuela este aquelarre Muy breve Pero incompleto De universales Y presentes Siempre brujas Como aquella Para la que hay Qué bonito es volar A las dos de la mañana Y te sienta En sus piernas Y te da de besitos Chao Estamos de vuelta Aquí en Chamoco TV Y estamos muy Muy contentos Realmente De tener La presencia De la doctora Aleida Guevara March Doctora Hablando de De estas De esta brigada Internacionalista De médicos Tengo entendido Que usted Cuando La primera vez Que sale En una de estas brigadas Fuera de Cuba Es a Nicaragua Sí ¿No es cierto? Muy jovencita Supongo Sí Tenía 23 añitos Fue una experiencia Extraordinaria Me enseñó muchas cosas Por ejemplo La religión católica La iglesia católica Había dividido El país en dos Uno A favor del sandinismo Otros en contra Entonces Si a ti te tocaba Un paciente Que era en contra Aquello era Un infierno Prácticamente Te hacía la vida Un yogur Desde el primer momento Protestando por esto Por lo otro Por Ay La paciencia Ha llegado a un momento Yo estoy acostumbrada A trabajar con afro Es decir Yo soy descendiente De afro Y nosotros en Cuba Decimos las cosas Al tal y tal Y al pan pan Y al vino vino Se acabó Allí como es Población indígena No Si te decían Sí doñita Sí doñita Virabas la espalda Hacías otra cosa Entonces Se te iba llenando La cachimba De una manera Que tú decías Paciencia Paciencia Tenía que acordarme Siempre de mi papá ¿No? Ser fuerte Sin perder nunca La ternura Pero me costó trabajo De verdad que me costó trabajo Bueno Fue un enfrentamiento Cultural También Muy joven Y enfrentar esto Fue difícil Ver una guerra Porque hay una guerra civil En Nicaragua Niños heridos Con metrallas Eso es muy triste Yo me acuerdo Que un niño Yo tenía que curarlo Ponerle un catéter Y hacerle una cura Que era bestial Y yo lloraba Y el niño me miraba ¿Cómo que sí? Me miraba Y decía Doctora Llorando Pero es que yo no podía Pues sabía lo que le estaba haciendo ¿No? Y un niñito Un niñito Y yo estoy acostumbrada A cargarlos A besarlos Por eso se me pegan Todos los catarros Con los muchachos Pero es así Si no También cuando tienen mucho miedo Porque saben que los padres Usan mucho el temor ¿No? De el médico Te va a inyectar Que se yo Bueno Hay niños que tienen terror Entonces yo necesito Escultarlo Pero que no lloren Que estén tranquilos Para poder sentir las cosas Entonces les canto Imagínate tú Aquello a veces Los amigos Los compañeros míos Decían Ya empezó La psiquiatra cantante Se burlaban de mí Pero de verdad Fue una experiencia Extraordinaria Me marcó Como ser humano Y aprendí a valorar Mucho más Mi revolución Lo que habíamos logrado Socialmente Y yo decía Con el perdón de ustedes Que en Nicaragua Se había roto El igepetómetro Porque había Ustedes no se pueden imaginar Esos médicos Que habían allí A veces Con consulta privada Entonces Llevan 12 horas ¿Qué 12 horas? 4 horas Trabajaban Y el resto Se llevaban Para su consultorio Y nos dejaban En banda Entonces aquello No era fácil No era fácil Pero fue una experiencia Pero aquí estamos hablando Una vez más De una suerte Como de choque De mundos De universos Porque por un lado Efectivamente Hay condiciones duras En toda América Latina Etcétera Pero hay un tema Que es El centro De este debate Que es El poder del dinero ¿No? ¿Hasta qué punto De repente Actividades tan nobles Como incluso La medicina Dejan Su lado humano Y empiezan a girar Alrededor del término Del dinero ¿No? Y la otra cosa Es también En este choque De mundos Lo que vemos Es como una visión Según la cual Nos dicen Que Cuba Es una dictadura ¿No? Es una dictadura Cruel Inhumana Etcétera Y por el otro lado Vemos Este tipo De brigadas Médicas Internacionales Que son realmente Un proyecto humanista Muy importante De solidaridad Humanista Importante Pero antes También viste Brigadas De profesores Nosotros Tenemos un método Que creó Una profesora Nuestra Que se llama Yo si puedo Es de alfabetización Porque José Martí Nuestro Puerta Y nuestro Prócer Es también Un poco Nuestro Bueno También Es cierto Pero nuestro José Martí Decía Que para que un país Sea realmente libre Tiene que ser un país Culto Porque si no La gente Lo puede manipular Engañar Utilizar ¿No? Entonces Es muy importante La educación Como base Para desarrollar Toda una sociedad Y los valores Los valores Dentro de esa educación Son básicos Es decir Por ejemplo José Martí Decía Que un niño Que se respete No podía Lastimar a una niña Ni con el pétalo De una rosa ¿Verdad? Eso es básico En la educación De nuestros pueblos Y eso en Cuba Se practica Es decir Se tiene en cuenta Por tanto Vamos creciendo Vamos creciendo En una sociedad Donde te van enseñando Sobre todo El respeto Al ser humano Ah Que hablen de dictadura Bueno Imagínate tú Es la dichosa cuestión De la democracia ¿No? ¿Qué es democracia Para mucha gente? Ah Que haya dos partidos O tres Que vayan a discusión En las elecciones A lo mejor Se empiezan a decir mentiras Unos a otros Y al final No hacen nada Pero bueno Eso llaman democracia Bueno Está Es posible Pero si vamos Al origen de la palabra Democracia De la lengua griega De la lengua griega Demos Es poder De pueblo Demos Pueblo Kratos Poder Entonces Poder De pueblo Y eso es Lo que no se practica Realmente En las democracias Que supuestamente Tenemos en todo el mundo ¿No? Entonces Tú dices Bueno Una tiranía Que se preocupe De la educación De su gente Desde el primer momento Que sean cultos ¿Te conviene Que un pueblo Sea culto? ¿Y que discuta Contigo las cosas? No me parece Pero bueno Quizás Una dictadura Que se ocupe De la salud De su pueblo Que sea totalmente Gratuita Al servicio Del pueblo En cualquier situación Puede ser eso Una dictadura Suena raro ¿No crees? Pero además Una dictadura Que te enseña A pensar A actuar Y a decir Si eres médico No es solamente Para tu pueblo Es para cualquier ser humano En cualquier parte Del mundo Eso te suena Una dictadura Y ya estamos aquí De vuelta En el plus De YouTube Con nada más Y nada menos Que con la doctora Aleida Guevara March Hija Del comandante Che Guevara Y yo quiero Hacerte una pregunta Que Indiscreta Indiscreta ¿Cómo se conocieron Tus papás? No es tan indiscreta Mami lo escribió En su libro De vocación Así que Ahí lo pueden buscar Pero ella Era una compañera De la clandestinidad En la Santa Clara Que es la capital De la provincia Central del país ¿No? Villa Clara Entonces Ella trabajaba allí Ya estaba muy quemada Mi mamá tiene Un angioma plano En el pecho Y le decían La del lunar rojo En la teta Le decían Porque todo esto Acá Entonces siempre En pleno calor Cubano Ella andaba Con bufanda Y todo Para taparse Un poco La verdad Es que Era una mujer Muy activa Estaba en la Célula de acción Y sabotaje Pero yo después Me burlo un poco De ella Y digo Mamá Es muy mal terrorista Porque cada vez Que iba a poner algo Cada vez Que iba a hacer algo Fallaba Fallaba Entonces No Nunca Nunca hizo nada De eso De lo que tenía Que haber hecho Nunca lo hizo Pero de todas maneras Era ya conocida Habían registrado La casa de mis abuelos El movimiento 26 de julio Decide Que ella tiene que subir Al escambray Le dan la misión De llevar un dinero A mi papá Pero la realidad Era que querían Que se quedara Porque ella Peligraba su vida En la ciudad Entonces bueno Ella sube Con esa misión A llevar dinero Que está pegado En su torso ¿Verdad? Y el médico De la tropa Se llamaba Oscar Fernández Mel Pero mi papá También era médico Y ante aquella muchacha Rubia Tetona Hermosa Dios mío Se quedó Así No Se quedó Debe haberse quedado Así ¿No? ¿Qué es esto? Estaba cubanita ¿No? Y enseguida Se brindó Él Para quitarle El dinero Del pecho Nada menos La gente Piensa que Era por seguridad Seguro Seguro Pero la gente Piensa siempre Que mi papá Bueno guerrillero Guerrero Comunista Que se yo Pero un ser humano Y es un hombre Con todas las cosas De los hombres Y entonces Cuando la vio Ahí fue Parece El primer flechazo Él no dijo nada Por supuesto La ayudó Muy serio Que se yo Pero ya le llega La nota De que Ella debe quedarse ¿Qué piensa él? Movimiento 26 de julio Ya lo tenía catalogado Como comunista ¿No? Y en esa época En Cuba La palabra comunista Era un poco fuerte Entonces dijo Bueno mejor Que se quede cerca De mí Así La tengo controlada ¿No? Pensando en que Ella venía A ver qué hacía él Bueno En ese momento Se va el compañero Que lo ayudaba En todas las cosas De las cartas Y eso Porque Fidel Lo manda a buscar Y entonces Mami ocupa Ese lugar también De ayudarlo ¿No? A rectificar Por eso te decía Lo de la ortografía Cuando me contabas Lo de la anécdota De esta final Porque eso Es un poco raro Porque papi A pesar de ser Un hombre súper lector A los 17 años Ya había escrito Un diccionario filosófico Así que imagínense Cuántos libros Tiene que haber leído Sin embargo No tenía muy buena ortografía Así Se le divan Algunas cosas Pero eso Llama la atención Que se haya fijado En eso Puede ser el momento Que está viviendo O que es simple ¿No? La falta del tilde Y que lo haya señalado Pero por eso Me vino esta historia Porque mami Era la que rectificaba La ortografía Mi mamá es maestra Es pedagoga De aquella época Y después hizo Licenciatura en historia Es que la anécdota Bueno la dije Fuera del aire Que era que el Che Ya preso en Bolivia Lo tienen en un salón De escuela En una escuela rural Y en el pizarrón Dice ya sé leer Está escrito Pero le falta el acento A las C A las C Y a una maestra De ahí le dice Y le dice que corrijan A mí me llama mucho La atención Esa anécdota Aleida Tú Bueno A usted Ya la estoy tuteando Tú Yo soy cubana Tú sabes que los cubanos Son muy confianzudos Así que no tengo Problemas ningunas No nos hubieras dicho ¿Tú decidiste ser doctora Por tu padre? Sí Inicialmente sí Es decir Mi papá es mi ídolo ¿No? Un hombre que yo Admirado y respetado Pero debemos aclarar También Que cuando él Falta en mi vida Quien ocupa un poco Ese lugar Es Fidel Castro Sí Para mí también Era mi papá Y todavía hoy No puedo hablar mucho De eso Porque lloro Como una magdalena Así que mejor No tocar mucho El tema Pero bueno Cuando era chiquita Decía Yo quiero ser Médico de niños Porque no sabía Pronunciar las tres Sílabas juntas Pediatra No me salía Entonces era Médico de niños Tenía como Cuatro años y medio Cuando nació Mi hermano menor Ernesto Y fue cesárea Mami tuvo cuatro cesáreas Y yo ayudaba a curar Los punticos ¿No? De la herida Y parece que eso Lo relacioné Y dije bueno Quiero ser médico de niños Pero después Con el tiempo Yo fui creciendo En un país Donde aman a mi papá Extraordinariamente Y todo el mundo Me brindaba amor ¿Sabían que era La hija del Che? Bueno Ya Una cosa impresionante Les puedo contar Miles de anécdotas Voy a hacer una Para no cansarlo En el cuerpo de guardia Donde yo trabajaba En pleno periodo especial Estamos hablando Desaparece el campo socialista Cuba toca fondo Económicamente Entonces yo tenía Una camiseta negra Con un pantalón negro Con eso hacía la guardia Porque era más fácil Pero la camiseta Tenía una imagen De mi papá Me la habían regalado Y yo la usaba Entonces Estoy en el cuerpo de guardia Y un niño grande Como de 12 años Tiene una amigdalitis Putacia de libro Le miro la garganta Que se yo Mira mi amor Hay que ponerte penicilina No me dice inyectar No Y yo a ver La primera ¿Quieres que te la ponga yo? Bueno Tú sí Me dice Entonces la mamá Lo sienta Sobre su regazo Y yo limpio el área Preparo mi jeringuilla Y voy a inyectar Cuando voy a inyectar Al niño La mamá Mira la foto De mi papá Que está en mi pecho Y me mira a mí Doctora ¿Usted hija de Che? Digo sí Una de ellas Déjeme abrazar Las cosas de mi pueblo Entonces realmente Me he criado Me he formado En un lugar Donde recibes mucho amor ¿Cómo tú devuelves eso? ¿No? La única manera Es sirviendo a tu pueblo Y encontré Que la medicina Me podía hacer esto ¿No? Porque es gratis Es pública Es a todo el mundo Y llega Llega Entonces cuando tú Ayudas a un niño Por ejemplo Y ves la sonrisa De ese niño Mira Es el premio más grande Que tú puedes obtener Yo no soy tonta Soy pichón de comunista Quiero decir Pertenezco al Partido Comunista Cubano De base No soy dirigente La gente piensa Que eso significa Que tú eres No te gusta No, no A mí me gusta todo lo bueno De tonta No tengo un pelo No, de verdad Pero tú no puedes Tu vida no puede girar En torno a eso Tu vida tiene Otras cosas también Y compartir Te hace crecer Y se los digo de verdad Lo he comprobado En plena piel ¿No? Cuando tú eres capaz De compartir algo Que tienes con un compañero Que no lo tiene Tú te sientes completa Te sientes completa De verdad Eso no es una cuestión Demagógica No, no, no Es una cuestión De sentimiento Y cuando tú ves La sonrisa De verdad De un niño El agradecimiento De una madre Tú eres la persona Más importante De este planeta Así De verdad Oiga doctora Yo quiero preguntarte Precisamente Con toda esta capacidad Que tienen Como médicos Como profesores Con todo eso También se debe De tocar el tema Creo De este maldito bloqueo Que no permite Que exista Por ejemplo Insumos Medicinas Algunas Cosas que son indispensables Las jeringas Teniendo Cuba Las jeringas Cinco vacunas No podían aplicarla Porque no había jeringas Cuatro de ellas Tienen que ser aplicables Aplicadas con jeringa La quinta es nasal Por suerte Pero entonces No tenemos Los goteros especiales Para eso No la podemos producir Masivamente Porque no lo va a decir Cuba tiene poco petróleo Lo tiene Y es muy duro Es un petróleo Muy pesado Tiene mucho azufre Eso hace Que sea muy difícil Trabajarlo Y sacarle cosas Al petróleo Así que estamos obligados A comprar jeringuillas Guantes Todo lo que es derivado Al petróleo Hay que comprarlo Estados Unidos Se dedica A tratar de impedir Que cualquier otro país Del mundo Comerse libremente Con Cuba ¿Cómo lo logra? Muy fácil Si esa empresa Tiene capital De Estados Unidos Se la retira Inmediatamente Bueno Si no tiene capital De Estados Unidos Va más allá Dice bueno Los productos Que usted tenga Que van al mercado No podrán ir al mercado De Estados Unidos De Norteamérica Estamos haciendo Una competencia De 11 millones y medio De habitantes Contra más De 240 millones La competencia Es ilegal No es posible Así es con todo Por ejemplo Ahora con las vacunas Contra el COVID No nos permiten Le da presión A la OMS Para que no identifique Nuestras vacunas Para que no Las puedas Valer Tú vas a Europa Y tienes que tener Puesta una vacuna O China O rusa O una gringa Pero no No las cubanas Yo tengo 5 Puestas 5 Y Me dicen Bueno ¿Por qué? Ah me hacen un examen Y tengo elevado Todas las defensas Ah no tiene que ponerse Más ninguna Esta vez me van a pasar Pero Tengo que pasar Por ese análisis ¿Por qué? Señor ¿Por qué? Así es todo Todo en Cuba Nosotros tenemos ahora Un gran desarrollo científico Estamos buscando alternativas Porque además Algo que es interesante Vamos también A la medicina tradicional Que eso ustedes Tienen que rescatarlo también Sí, claro Aquí hay Una gran sabiduría ancestral Sí De siglos y siglos Y sin embargo No la están explotando Hay que rescatar eso Nosotros hemos rescatado La medicina afro Y lo poquito Que nos dejaron Los indígenas Muy poquito Porque fueron arrasados Prácticamente Pero Estas misiones Internacionalistas También En América Latina Nos ha abierto Muchos caminos Para conocer Para aprender Pongamos un ejemplo Sencillito ¿Cómo paren La mujer hoy en día? Acostada ¿Verdad? En una cama ¿Cómo paren Nuestros pueblos autóctonos? Sentados O arrodillados Pero nunca acostados Porque es fisiológico Señor Cuando usted va a hacer Su caquita Usted va a un baño Y se sienta a pujar Usted no apuja en una cama Es lo más difícil que hay Pero claro ¿Qué viene esto? La religión católica En el siglo XI Decía que la mujer Que paría sin dolor Era hijo del diablo Entonces De ahí viene Que claro Que hayan quitado Todas estas cosas Y hayan impuesto Una medicina Que no es la nuestra ¿Cuántos medicamentos Derivan de De matas De plantas? ¿Cuántos? La mayoría Nosotros los conocemos Tenemos las plantas Medicinales Que ellos ni sueñan tener Y no las usamos No, de hecho La Una parte importante De los anticonceptivos Vienen de Una De Este Productos mexicanos ¿No? Que fueron recogidos Por la medicina tradicional Por eso se supo De estos anticonceptivos Ahora Regresando al tema Del bloqueo A mí me parece Que Ahí hay una cosa Muy perversa ¿No? Porque Estados Unidos Primero bloquea Ciertos países Bloquea la economía De ciertos países Les decreta sanciones Económicas muy fuertes Y luego dicen Que están en crisis económica ¿No? Y lo que es increíble Es que La La Reacción De los pueblos Ante Estas sanciones Económicas Ante los bloqueos Generalmente Es de solidaridad Para el país Este bloqueo Realmente No le sirve A Estados Unidos Para debilitar A esa nación Le sirve para dar ejemplos A otros lados Pero no le sirve Para debilitar Esa nación A ver Es difícil vivir Con el bloqueo Ah no Por supuesto Eso es Es una realidad Por ejemplo Yo como médico ¿Verdad? Tengo un paciente A ver Hay un medicamento Que sale De los 10 medicamentos Nuevos Que salen En el mundo Desgraciadamente 8 tienen patente Estadounidense Desgraciadamente Esos son prohibitivos Para Cuba Si tú tienes Una empresa Digamos Farmacéutica Y creas Con permiso De ellos De estos medicamentos Y lo comercias Con Cuba Te cierran La empresa Te la cierran Desaparece Entonces No hay manera Tenemos que tener 5 intermediarios Para que el FBI Pierda El hilo conductor Y poder comprar El medicamento Y eso encarece Un medicamento Que ya es caro Que ya viene caro Imagínate Con 5 intermediarios Llega a nosotros Carísimo Carísimo Pongamos otro ejemplo Simple Nosotros no somos Productores de leche Es muy difícil En Cuba Porque el clima Acaba con las buenas Razas productoras Hemos hecho mezcla Hemos yo Bueno Con Fidel Era chiquitica Yo Iba agarrada Su cinturón Que parecía Que volaba Pero me aprendía Todas esas cosas El F1 El Holsten Con Cebu El F2 Así ¿No? Él apasionaba Esas cosas De tratar De buscar alimentos Para el pueblo Logramos algunas cosas Con Cebu Y Holsten Sobre todo Pero no lo suficiente ¿No? Tenemos una vaca Una vaca Que tuvo 20 litros diarios Y tiene un monumento No Te estoy diciendo en serio Tiene un monumento Se llama Ubre Blanca ¿No? Aquí Bueno Bueno Hay que agradecer Hay que agradecer Pero este tipo de cosas Es lo que te das cuenta Por ejemplo De que El país tiene que sobrevivir Tienes que alimentar A tu gente Sobre todo A los niños A los ancianos Porque Hay una mala cosa De alimentación Todo el mundo Queremos que tome leche Tome leche Señora Hasta el año de edad Es necesario Pero fíjense que somos La única especie Que destetando al niño Le damos leche De otra especie Es la única Para procesarla Pero el problema Es que es muy buena proteína Pero muy difícil De digerir Por tanto Se convierte En un alergeno Muy fácil Bien Eso no lo entiende La población En ninguna manera Señora Mire A partir del año de edad El niño no necesita leche Está osificado Ah no doctora Cómo va a decir eso Tiene que tomar leche Todos los días Bueno está bien Garantizamos leche Hasta los 7 años de edad Diariamente un litro Por niño Bien ¿Qué pasa con esto? Es más fácil Si tuviéramos leche en polvo Porque así nos daba Para mucho más ¿No? No producimos Pero Estados Unidos Es un gran productor De leche en polvo Y además A buen precio No quiere comerciar con nosotros Está bien Vamos a respetar eso Vamos a respetarlo No quiere Pero lo que es inadmisible Es que él logre Que ningún otro país Del mundo No pueda vender leche en polvo A nosotros Hemos tenido que ir a buscar Leche en polvo A Nueva Zelanda Fíjense en un mapa Dónde está Cuba Y dónde está Nueva Zelanda Ah Pero aquí viene la otra Para usted alquilar Una naviera Que vaya Haga ese recorrido Inmenso Fíjate Usted Tiene que pagar Pero tiene que pagar Tres veces Lo que pagaría normalmente ¿Por qué? Porque por la ley del bloqueo El barco que toque Puerto cubano No puede volver a tocar Puerto de Estados Unidos En seis meses ¿Ah? ¿Cuánto nos cuesta eso? ¿Cuánto? Somos un país Del llamado tercer mundo Espoleado por los españoles Primero y después Por los yanquis Nos quitaron prácticamente Todos los recursos Entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Es muy difícil La situación Realmente El bloqueo es criminal Y no se ve en el horizonte Que eso cambie ¿Verdad? Porque supuestamente Con Obama Hubo ahí algo ¿Qué va? Mira Obama fue quizás Más inteligente Sí Fue un directo Estos son más peligrosos Sí Son peligrosos Eso lo escuché Los más inteligentes Son los más peligrosos Porque saben meterse Por ahí Obama fue a Cuba Ah Se reúnen con los nuevos Empresarios cubanos Ninguno Empresas socialistas Todos eran privados Ah ¿Por dónde venía la cuestión? Esto Esto es serio Es serio Entonces Bueno Este por ejemplo Que tenemos ahora Dijo que iba a mejorar La situación Mentira No ha mejorado Prácticamente nada Al contrario Se ha empeorado El bloqueo Por eso Es tan bueno Esa solidaridad Con los pueblos Eso es lo que rompe El bloqueo De verdad Nosotros tenemos Por ejemplo Fabricado En este momento Medicamentos Contra el cáncer De primer mundo Tenemos una Pequeña industria Capaz de hacer Estos medicamentos ¿Por qué? Porque hay Una organización Que se llama Medicuba Suiza Que nos facilitó Toda esa tecnología Rompiendo el bloqueo Hay una que se llama Medicuba Europa Que también Con mucho esfuerzo De gente muy humilde Gente que son Trabajadores Maestros Médicos también Pero humildes Y ellos donan Un poco de dinero Y compran Estos insumos Es decir Compran por ejemplo En lo que Europa Hace por ejemplo Ibuprofeno 600 miligramos Nosotros lo hacemos De 100 Cuando más de 200 Y resuelve No tienes que tener 600 miligramos El resto lo estás botando Entonces Vemos cuánto es La dosis Esa es la que usamos Y podemos hacer Medicamentos Y hemos logrado Por ejemplo Hacer medicamentos Contra el SIDA Nosotros lo fabricamos Casi todos Y la mayor parte La donamos a África Porque ahí hay 48 millones De seres humanos Con SIDA Entonces Lo tenemos que hacer Es una cuestión Además es nuestro Continente también Nosotros somos Afro latinoamericanos Que no se les olvide eso ¿No? Yo soy blanquita de piel Pero hay higiene negro Seguro, seguro Y si no Tocamos un tambor Para que tú veas Porque los estudiantes De medicina Desde un principio Les inculcan esta idea De la solidaridad Internacional ¿No? Sí, sí, sí Eso es primordial Eso es primordial En los médicos nuestros En los estudiantes De medicina Saben Que no es obligatorio No es obligatorio Pero un deber social Porque Usted es médico Es médico Para todos Usted no puede distinguir Si es cubano Chino Mexicano No, no, no Es un ser humano Y usted Tiene la posibilidad De ayudar De salvar vidas Entonces hágalo No hay problema Claro, si usted no quiere Porque hay gente Que no le gusta salir De Cuba Hay gente Que tiene niños chiquitos Y que no Bueno, perfecto Eso se respeta A mí me pasó Yo acababa de llegar De Nicaragua Por ejemplo Y me fui a trabajar En el Pedro Borraz Que era el hospital Base mío De pediatría Donde estaba haciendo La residencia De pediatría Entonces Ahí yo era La secretaria Del comité De la unión De jóvenes comunistas Y me llega La tarea De que hay que buscar Algún médico Que vaya a misión Internacionalista Entonces me reúno Con mi núcleo ¿No? A ver ¿Quién puede ir? Una dejo Mira, yo acabo De venir de una No puedo Perfecto El otro Mira, yo no sé cuánto Casi nadie podía Solo una sale Y dice, mira, Leida Yo voy a ver Tengo dos niños chiquitos Y yo, no, no Espérate, espérate No, no, no Tú ni pienses en eso Quédate con los niños Yo no tengo ni niños Ni gatitos Ni nada Así que yo me voy Soy yo Y me voy Al Ministerio de Salud Pública Provincial Y me presento Mire, yo soy del Pedro Borraz Me dice, ah Él le toca Angola Y yo, yo Salgo de Nicaragua En guerra Y me voy Para Angola En guerra Esto está duro Me dice, no, doctora No, mire Si usted no quiere ir No tiene que hacerlo Esto no No, le dije ¿Qué? Va, estoy montada En el burro Dele palo Hasta que reviente Vamos Pero era en octubre Realmente salía Salí de Cuba Un 6 de octubre El 8 Es el aniversario De mi papá El 8 Realmente es el 9 Pero bueno Se conmemora el 8 Mi mamá Se cayó Porque imagínate Había acabado No llevaba ni un año En Cuba Y ya me iba Para otra misión Entonces Empezó un poco A llorar Y dice, espérate mamá Esto me enseñaste Tú fuiste Me dijo, no me des teques No, yo no te estoy dando teques Yo te estoy diciendo Lo que tú me enseñaste a hacer Y eso es lo que estoy haciendo Así que mira No hay otra Y ahí sí Con el perdón de ustedes Ahí sí se rompió El egiputómetro Ahí sí No, no Usted no puede imaginarse Lo que es eso De verdad Vivir Vivir eso Es lo más duro Del mundo Lo más duro Lo más duro Saber que tú puedes salvar A un niño Que tiene los conocimientos Pero no tienes Con qué entubarlo Exacto La unita se había llevado La luz de Luanda Entonces No había cómo No había cómo Ese día Por ejemplo A mí un día de esos Se me mueren siete niños Siete niños Que yo sabía Uno Porque la enfermera No le cogió la vena Vino la madre Ya para El papel de defunción Pero cómo Si lo que tiene una crisis ¿Cómo se me va a morir? No, la enfermera No le logró Ay, aguántate Porque de verdad Ahí A mí se me sube Todo lo que tengo De negro para la cabeza De verdad que te digo Veo negro todo Porque No puede ser No puede ser Bueno Pues fue Así Una niña Que vino caminando a mí Con un gramo de hemoglobina Cuando le hago el análisis Un gramo Con hemoglobina Caminando Le mando a pasar Un paquete globular Y el tipo me la mata Porque le puso El paquete congelado No la pude sacar del paro No Y es mía Es mi responsabilidad Fui yo La que di esa orientación Mira Ese momento Ya Ese séptimo Me entra un niño Recién nacido Tasajeado Así Para coger una vena Pero si tiene un ombligo ¿Por qué me le han hecho eso? Lo canalizo Por el ombligo Y ya empieza a hacerme paro Y ya Y dije No Este no se me puede morir Puse un hay vivas Y ahí Lo mantuve vivo Toda la madrugada No hice más nada Que mantener vivo A ese bebé Porque si no me moría Yo Ya no podía más Ya no podía más Esas cosas Son muy duras Muy duras Un niño Por ejemplo Con tuberculosis El mal de pot Es la tuberculosis En la columna vertebral Y venía No caminaba Dos añitos Casi no hablaba Bueno La salvamos Le pusimos tratamiento Los primeros pasos Los dio conmigo La primera palabra Que dijo Fue mamá Mirándome Mira Ese es el premio mayor Que te puedes llevar En la vida Y cosas así Celso Celso era tuberculoso También Me lo ponía en la espalda Porque él me esperaba Toda la mañana Con el paño de la madre Y yo me lo ponía En la espalda Lo amarraba Porque la mamá Me enseñó a hacerlo Y le daba una vuelta Por el perímetro En el hospital Y la sonrisa De Celso Era de aquí a aquí Eso lo hacía feliz Yo lo hacía Esas cosas Te van marcando De una manera extraordinaria Pero tú dices ¿Cómo puede hablarse De algo superior A nosotros Que permita Semejante discriminación Semejante Crimen No puede ser No puede ser Yo nunca fui creyente Pero a partir de eso No creo ni en la paz De los sepulcros Lo digo sinceramente No, no puedo No tengo la capacidad Tengo que decirlo Soy muy amiga De Frei Betto De Ernesto Cardenal De Fernando Cardenal Fernando Cardenal En Nicaragua Lo conocí El hombre Con los ojos Más lindos Del mundo Más limpio El ser humano Este Así limpio Y un día Le dije Mire padre Si usted no tuviera Sotana Y yo tuviera Unos 20 años más Y me decía Leidita Tú lo respetas No Aquí platicamos Con Frei Betto Hace poco Hace poco Ah Él me dijo Que yo era La atea Más santa Que conocía Mira tú Gracias por el piropo Ahorita que mencionaste Esta experiencia En Angola Me recordó Esta carta Que tu padre Les escribió Para mí Esta entrevista Es muy especial Porque yo durante Cuatro años Me sumergí En la vida Del Che Estuve cuatro años Trabajando Y leyendo Y conociéndolo Y de hecho El trabajo Que hice Lo terminé Con esta carta Que quisiera rescatar Un par de párrafos Que creo que Tienen que ver Con esto Que acabas de contar De tu experiencia En Angola Esta carta Que le escribe El Che A sus hijos Hildita Leidita Camilo Celia Y Ernesto Y en una parte dice Acuérdense Que la revolución Es lo más importante Y que cada uno De nosotros Solo No vale nada Sobre todo Sean siempre capaces De sentir En lo más hondo Cualquier injusticia Cometida Contra cualquiera En cualquier parte Del mundo Es la cualidad Más linda De un revolucionario Obviamente Recuerdas Cuando le diste Esta carta Realmente Me la leyó Mi mamá Cuando yo En ese momento Tenía seis años Papi muere En octubre Lo asesinan En octubre Y yo cumplo año En noviembre Entonces tenía Seis años Y iba a cumplir siete Y mi tío Fidel Mi tío Fidel Me manda a buscar Y él quería Darnos la noticia A mi hermana mayor Y a mí Pero mi mamá Dijo que ella Me la tenía Que dar a mí De todas maneras Tío nos manda a buscar Y cenamos con él Esa noche Y del final De la cena Dice bueno Yo he recibido Una carta De tu papá No era real Pero él quería Preparar el terreno Donde dice Donde dice Que si él muere En combate No se debe Llorar por él Porque los hombres Cuando mueren Haciendo lo que Quieren hacer No se debe Llorar por ellos Ustedes me dan Su palabra De pionera Que si eso ocurre Ustedes no van a llorar Y mi hermana Dita dijo Sí Pero yo no era Pionera todavía Hasta los siete años Y entonces le digo Tío Yo no soy pionera Entonces me dice Bueno Tú me das Tu palabra Revolucionaria Y digo Es así Es así Esa la di Y al otro día Volví a la casa De tío Estaba tía Celia También Celia Sánchez Mandolay Y ella me dice Lleva este plato De sopa A mi cuarto Que está tu mamá Mi mamá Estaba trabajando En el interior Y hacía días Que no la veía Así que yo Feliz Oronda Con mi plato De sopa Para allá Y en eso Veo a mi mamá Llorando Llorando Mamá Puede ser llorona Pero en ese momento Estaba como destruida Nunca la había visto así Yo deje el plato De sopa Mamá ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y me dijo Siéntate Que tengo que hablar contigo Saca la carta De despedida De mi papá Y la comienza a leer Imagínate Mi mamá llorando Leyendo esa carta Que dice Cuando ustedes lean Esta carta Será porque ya Yo no esté entre ustedes Y al final Un beso grande De papá Así que yo uní Aquellos extremos Y dije Ya no tengo papá Entonces Empecé como una lágrima Pero me acordé De mi otro papá La noche anterior Él me había dicho eso Y yo me incorporo Y digo Mamá Cuando un hombre muere Como quiere morir No se puede llorar Por él Imagínate Una vejita De seis años Diciéndole eso A una mujer Mi mamá no sabía Que Fidel me lo había dicho El día anterior Eso le impactó Así que a través de mí Mi tío la ayudó A ella A poder ser más fuerte En ese momento Son cosas Que ella agradece Eternamente siempre Esa noche Yo dormí con mami Y al otro día Amanecí con una almohada Puesta a mi lado Y dije Mamá ¿Por qué una almohada? Yo dormía sola en mi cama ¿Por qué una almohada? Porque tu tío no sabe Que eres grande Y pensó que te ibas A caer de la cama Eras son las cosas Imágenes que tengo También de mi tío Fidel Que para mí Es muy entrañable Bueno No era el papá Que más conocí ¿No? Porque Yo me acuerdo Cuando tenía como Ya siete años No, antes Todavía seis Yo hago una carta Para los dos Un poemita Y decía Pero era para mi tío Pasan, pasan los años Mi corazón se mantiene aquí Aquí donde los árboles Mueven las ramas Fresco aire para mí Donde los pajaritos Cantan para ti Ese era el poem Pero era la cuestión De una niña Que ya quería Ese hombre Como si fuera su papá Y la verdad Es que nunca me falló Cuando la gente habla Que si mi papá Y Fidel Discutieron Se pusieron bravos Que se yo Un día Sentada con él Le dije Tío Cuéntame alguna discusión Que tú hayas tenido Con mi papá Me dijo Bueno Cuando caímos presos En México Yo di la orientación De que nadie podía hablar De su afiliación política ¿Qué crees que hizo tu papá? No solamente Dio a entender Que era comunista Sino que se puso A discutir Con el esbirro De la cárcel Sobre la personalidad De Stalin Resultado A todos nosotros Nos dejaron libres Excepto a tu papá Por comunista Entonces Cuando fui a discutir Con él En la cárcel Me di cuenta Que tu papá No sabía mentir No sabía mentir Y entonces ¿Qué hiciste? Le digo ¿Qué hice? Pues tratarlo De sacar de la cárcel ¿Qué voy a hacer? No podía hacer otra cosa ¿Qué voy a discutir con él? Que iba a discutir No podía Entonces Cuando él está hablando Conmigo eso Yo me empiezo a sonreír Él me mira y me dice ¿Y tú de qué te estás riendo? Digo Tío Tú no te das cuenta Pero estás hablando De mi papá en presente Como si mi papá Fuera a entrar por esa puerta Y él me miró y me dijo No Es que tu papá Está presente Y eso es una de las cosas Más lindas de mi vida De verdad Pero así Te puedo contar miles de cosas Cuando nació mi hija mayor Nació justo cuando yo regresaba De Angola ¿No? Pero el papá estaba todavía en Angola Y entonces yo había hecho El compromiso del papá Era un jodedor De primera categoría Desgraciadamente murió aquí en México Un accidente Pero él Era un tipo así Bromista ¿No? Pero pesado Y me dice No Vamos a hacer un pacto Si es hembra Yo le pongo el nombre Si es varón Tú le pones Ernesto Como tú quieres ¿No? Esa era la cuestión Está bien Vamos a hacer el pacto Nace mi hija hembra Entonces Él tenía el derecho A poner el nombre Y había escogido Estefanía Que sabe que a mí No me gustan los nombres anglicanos Pero era por mortificar Bueno Llega mi tío Porque ya nace El 21 de diciembre El 88 No quiere que diga Mucho le da Pero bueno Mi tío viene a visitarme El 22 Ahí Al hospital Y ve a la niña La está viendo Qué sé yo Me dice ¿Cómo se llama esta niña? Le digo Estefanía Ah no, no, no Esta niña se tiene que llamar Victoria Porque el día 22 De diciembre Del 88 Cuba Firma el contrato Con Suráfrica Y Angola Nosotros retirábamos Nuestras tropas militares Se derá la independencia Namibia Y comienza el fin del apartheid Entonces era toda una victoria Y él quería que la niña Se llamaba Victoria Pero yo tenía La palabra empeñada Con el padre Si el papá hubiera estado En Cuba Los hubiera puesto a discutir Y seguro El papá hubiera dicho No, no, no No sé qué Bueno Pero no estaba Entonces Tenía que cumplir Mi palabra empeñada Bueno Tanto se puso bravo Que miró a la niña Del cunero Y con la mano Señal Ojalá no saques El temperamento De tu madre Miró al espalda Y decía Como un año después Yo estoy hablando Con él por teléfono Y siente la voz De Estefanía ¿No? De Fanny Y me dice ¿Está la niña Del nombre feo por ahí? Y digo Sí Ella puede hablar conmigo Le digo Voy a ver Fanny ¿Quieres hablar con tío Fidel? Y él me escucha Y me dice No, no Tío no Yo soy su abuelo Ah bueno Fanny ¿Quieres hablar con abuelo Fidel? Y dice Sí Y se puso a hablar En su media lengua Con mi tío Ahí por teléfono Al otro día Voy al círculo infantil A recogerla Y la señora Me aparta Porque Fanny Ha sido siempre Una niña Que se adapta muy bien Y inteligente Y me dice Mire mamá Algo pasa con la niña Porque hoy fue la clase De explicar Los familia Los abuelos Los papás Y yo le he explicado Que los niños Tienen dos abuelitos Y dos abuelitas Y ella dice Que no Que ella tiene tres abuelos Y no hay manera De que rectifique eso Y yo Ay espera Ese señor Disculpen Es que anoche Ella habló con Fidel Y Fidel le dijo Que era su abuelo Tiene tres abuelos No hay discusión Tiene tres abuelos Oye como no platicamos Así Hay mucha información ahí Tienes que reeditar eso Aida Muchísimas gracias Realmente Fue un honor No No hablen de honor Para mí es un placer De verdad Hablar con amigos No hay ningún tipo De problema en eso De verdad Y me he sentido en casa Así que Y yo quería un poco Terminar con esta carta Porque me parece Que es un testamento Esta carta no solo Fue para sus hijos Sino es un testamento Para todos los jóvenes En general Y esta idea De poder De que podamos sentir Indignación Por cualquier injusticia En cualquier parte del mundo Eso es muy bueno Eso yo creo que es muy importante Es una de las cosas Que a mí aquí en México A veces me lastima Cuando desaparecen Esos jóvenes Y yo no veo Una reacción Porque No sé Debe ser la sangre Sí la hay Sí la hay Pero es que yo Estaría dando gritos Es que no puede ser Viejo No puede ser No puede desaparecer Un ser humano así No puede Hay que ver bien Esto profundamente Porque además Cuando empezaron A buscar a esos muchachos Aparecieron montones de más Entonces tú dices ¿Qué pasó aquí? ¿Qué ha pasado? Y eso es una de las cosas Que hay que cuidar más En un pueblo Las nuevas generaciones Y sobre todo Que la gente No tenga miedo a vivir Eso es importante Muy importante Porque nos controlan A través del miedo Nos aplastan A través del miedo Entonces un pueblo Tiene que valerse Toda su fuerza Para que estas cosas No ocurran nunca más Nunca más Y eso es algo Que el pueblo mexicano Tiene que rescatar Es un pueblo Lleno de guerreros Es un pueblo Con una historia Tremenda De hombres y mujeres Que han combatido Por su libertad Por su independencia Por su valor de vida Entonces no se puede perder eso No se puede perder De ninguna manera Esto es un pueblo De guerreros Y tiene que rescatar Esa fuerza Benito Juárez Dijo una cosa Para mí Importantísima Se puede perder Una batalla Porque no estemos preparados Porque no tengamos La fuerza suficiente Pero lo que es inadmisible Aceptar Es que las nuevas generaciones Acepten esa derrota Como propia Y eso hay que practicarlo Hay que practicarlo Cuando el señor Trump Dijo Que iba a ser El muro Yo me apunté Viejo Yo quiero hacer el muro Pero donde verdad va Arriba de Texas Por allá Donde es territorio mexicano Ancestral Ahí voy a hacer el muro Yo apúntame Vamos Hacemos el muro Pero allí Porque esa es la historia De este país Y no se puede obviar No se puede borrar Y hay que rescatar La fuerza del pueblo La tienen Sí Eso es lo más importante La fuerza de la gente Bueno Pues muchísimas gracias Ya no voy a decir que fue No Pero fue un placer Igual Un placer Un placer También para mí Muchas gracias Muchas gracias Muchísimo gusto Muchisísimo gusto Señoras y señores ¡Qué programón! Así que ya sabe Que tienen que comentarlo Y compartirlo Y por favor No deje de verlo No deje de repetirlo Cuídense mucho Y nos vemos A la próxima Estoy anonadado ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!